Los deportistas pertenecientes al Corazón Ciclístico de Tuluá Valle del Cauca tuvieron una destacada participación en la justa departamental. Una medalla de oro, una de plata y otra de bronce en las diferentes categorías fueron los resultados de los ciclistas tulueños. El municipio de Tuluá hizo un muy buen aporte. De parte del Corazón Ciclístico estuvimos en las categorías de formación. Un muy buen desempeño de nuestros deportistas, tuvimos un segundo puesto con Kevin Ruiz en la prejuvenil A, un tercer puesto con Alejo Juan Pablo Zapata en la categoría élite y tuvimos el primer puesto con Andrés Fernando Sayo en la categoría máster A. Además de los resultados conseguidos en la categoría prejuvenil, élite y máster, esta competencia deja buenas sensaciones para los niños en formación. Nuevos niños en las categorías de formación, desde la categoría teteros, estamos empezando a aportar más semillero y estamos seguros que el próximo año vienen muy buenas cosas para el ciclomontañismo tulueño. Ahora solo queda prepararse para lo que será el próximo año. Ahora ya es ir pensando en la temporada 2019, con ser que vienen varias carreritas de ruta, varios circuitos, varias carreritas de ruta para finalizar temporada, pero ya es ir pensando en la temporada 2019. Con la sexta válida finalizó el calendario de competencias para los deportistas y se espera que mantengan la regularidad obtenida en 2018 para que en 2019 sigan teniendo presencia tanto a nivel nacional como internacional.